Voy a hacer para una persona. Quiero cerrarles de esta mentira, de este finismo que impulsa a los muertos. Sé que quieres venir, no hay que elegir. Salí un verano, caminaba solo, descalzo, con un mamá de la aire. Quemaba el día y la noche, todo ardía afuera. Solo nacía el fin de la fiel, pensamientos osculantes que intentan atraparlo. ¿Qué sabes? Salí un verano, al verdadero sol, donde los unicornios se sientan junto al oro, a beber agua azul. A orillas el ombligo, y vino la luna, como cada feliz de cada ala. Y el clico golpeaba, como las voces de la culpabilidad. De pronto el silencio, lo profundo se asombra, la claridad viene con ellos. Podemos salvarnos, merecemos salvarnos. Luz, lo haré el último y con un minuto. Los compañeros de más allá, surcando el ángel blanco el día y la noche, raspando la tierra. Hay rostros de caras pálidas que quieren unir del tiempo. Hay sanguicuelas que parecen tan vivas y cuerdas. Por ser herederos de costumbres y valores falsos, se cometen crímenes en nombre de otras voluntades. ¡Despertad! ¡Despertad! Oh, luz, alumbra a aquellos que guardan abismos en las noches. Alúmbranos, alúmbranos en la hora del silencio. Proveelos de las mejores armas, matándolos a huesos de la pena imaginaria. Para que no marchen al mismo tiempo sordos y al mismo tiempo sordos. Donde todo no sea vanidad ni materialismo. Para que el hombre pase como un hombre, no como un animal que existía. Y lo consumieron sus instintos. Es un constante despertar a dormir, consciente o inconsciente. Porque el futuro es ahora. Están aquí sentados. En este mundo donde solo pareciera que existen señales, símbolos, metáforas o ideas. Que llevaban por el pensamiento, inagotables. Oh, paraíso de ney en velas de luz. Fuente de prado verde que moja montañas y hombres. Que emana férgidas criaturas, entre fluidos, que viajan por el aire. Espectros en el nadito del visor del mundo. Gotas de agua de la hoja quemera. Dentro del vientre de dulce de ciervas. Gracias.